Otro punto que me quiero acentuar es lo que el gobierno está haciendo para los trabajadores del sector público y semi-público. El gobierno aquí está parado para los trabajadores. El gobierno aquí está sintiendo para nada. Para la obra no está fácil con el corte del 2.5% de los salarios. Claro que no está olvidando el banano ni el esfuerzo que no está haciendo el día. No obstante que aún no está mejor de recuperar de una crisis económica, el gobierno aquí está haciendo el esfuerzo contra el viento y la marea para apagar el siguiente montaje del 2022. He conocido San Antonio. He conocido 7 millones. He conocido 3 millones. He conocido San Antonio. He conocido San Antonio. Han incluido 5 millones para pagar el vacance de los trabajadores del sector público y 5 millones para pagar el vacance de las docentes. También nos ha subido el subsidio de 5 millones en el 2023 y con 22 millones en el 2024. Entonces, el gobierno tiene su presupuesto, mediante el presupuesto de 5 millones en el 2024 y con 22 millones en el 2024 y con 22 millones en el 2024 y con 22 millones en el 2024. Para lo cual te indexeren los salarios de Amtenar, nos ha presupuesto de 12 millones en el 2024. Me da repetir, 12 millones en el 2024, 19 millones en el 2025, me da repetir, 19 millones en el 2025 y 25 millones en el 2026. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!